Para entender por qué las metáforas son tan importantes para nuestra conceptualización del mundo en general y también para sopesar si el escenario de guerra es justamente el más indicado para hablar de la COVID-19, hemos invitado hoy a Todos Lenguaje a una lingüista que es profesora de la Universidad de Fragoza y experta en lingüística cognitiva y en el estudio de las metáforas, la profesora Iraide Ibarreche Antuñano. Buenos días Iraide y gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, buenos días a todos, gracias por invitarnos. Bienvenida, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Yo querría explicar brevemente que hoy tenemos con nosotros una gran experta que es doctora en lingüística por la Universidad de Edimburgo, es investigadora internacional de la Universidad de California Berkeley, el Instituto de Psicolingüística del Max Planck en Holanda. Actualmente, como he dicho, es profesora de lingüística general en la Universidad de Zaragoza, es autor además de 100 artículos y capítulos de libro y de una docena de libros, es decir, tenemos una auténtica experta sobre cognición, lenguaje y metáforas. Una crack, una crack. Bueno, gracias por la presentación, ¿no? Con esas presentaciones así, una, uh, se queda apabullada. Ya está, ya la tenemos colocada en el bolsillo, profesora. Bueno, en todo es lenguaje hemos dedicado programas a analizar las metáforas muchas veces, pero nos vendrá bien que una especialista como usted nos recuerde por qué las metáforas son tan importantes. Bueno, yo siempre que me preguntan qué es la metáfora digo que son como ventanas abiertas a nuestro pensamiento, ¿no? A la cognición. A veces la gente cuando oye la palabra metáfora cree que estamos hablando de, no sé, de poesía, de palabras, pero no es una cuestión de palabras, es una cuestión de conceptos. Conceptos que no tienen nada que ver entre sí, pero que nosotros sentimos que son parecidos, que son semejantes. Y la cuestión aquí es pensar por qué los sentimos semejantes, ¿no? En qué nos basamos para unir dos cosas que en teoría no tienen nada que ver la una con la otra. Siempre pensamos en parecidos físicos, ¿no? Pues el ratón del ordenador porque es pequeño o funcionales, no sé, un coche de caballos, pues un coche actual. Pero lo más interesante son las metáforas en las que los parecidos se perciben, que no son realmente físicos ni funcionales. Por ejemplo, no sé, pues una cálida bienvenida, porque cálida si no nos tocamos, ¿no? O no sé, sube o baja la economía. Son casos, yo siempre suelo poner un ejemplo que es el de las emociones, que está muy, muy estudiado, por ejemplo, el de la ira, ¿no? Y cuando una persona, por ejemplo, está ahí muy enfadada y decimos, uf, está, que echa humo. Y cuando ya no puede más, ¿no? Se dice, explota, explota. Claro, si lo piensas en realidad, nosotros ni tenemos sensaciones físicas, ¿no? La sangre ahí nos va más rápido, nos ponemos colorados, pero no explotamos ni echamos humo por las orejas, ¿no? Eso es un poco la idea de la metáfora, ¿no? Normalmente lo que se suele decir es que comparamos lo que sentimos a, por ejemplo, pues una olla a presión, ¿no? Donde todos sabemos que el agua empieza a hervir, echa humo y si no le quitas el pitorrito, ¿no? A la olla a presión explota. Eso es un poco la idea, ¿no? El pensamiento metafórico está basado en nuestra experiencia, ¿no? De cómo funciona el mundo alrededor nuestro. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Que una misma realidad, la ira o cualquier otro ejemplo, ¿no? Hay varias maneras de conceptualizarlo, no solo una, y que siempre una metáfora está contextualizada, está encardinada en una cultura, en una sociedad, ¿no? Y también, he dicho al principio, con otra metáfora, ¿no? Que es una ventana abierta y si es abierta también puede manipularse, quiere decir, también absorbemos contenido de fuera. Es un poco la idea, ¿no? De lo que es una metáfora. Es decir, que si hemos entendido bien, el hecho de describir un proceso, un fenómeno, una realidad con una metáfora, implica que establecemos una determinada perspectiva sobre esa realidad, ¿no? Es decir, las metáforas no son neutras, ¿es eso? Sí, exactamente eso. No son neutras, aunque parezca que sí, aunque parezca que da igual, ¿no? Usar una palabra, una metáfora, lo que está ahí debajo, ¿no? De la palabra, no. Nuestra manera de pensar siempre está, ¿no? Sobre un concepto determinado se refleja en los conceptos que utilizamos, ¿no? En nuestro estado en ánimo, nuestra perspectiva y también, como he dicho antes, ¿no? Lo que conocemos del mundo que nos rodea. Yo voy a poner un ejemplo sencillo, ¿eh? Si estáis pensando, por ejemplo, en las emociones, Carlos, si te pregunto, ¿no? ¿Qué tal? Un amigo tuyo está saliendo con una persona y te pregunto, descríbeme su relación, ¿cómo crees que está, no? Y te doy tres opciones de respuesta. Dices, bien, no sabe ni qué día es. Otra es, bien, necesita estar más y más con su pareja. Y, bien, han encajado a la perfección. Son tres aspectos, fijaos, que hemos hecho bien al principio, ¿no? En teoría, yo creo que la relación está bien, ¿no? Pero hemos utilizado correspondencias metafóricas diferentes. En una hemos hecho como una locura, ¿no? Ya no sabe ni qué día es. En la segunda hemos hecho como si fuera una necesidad, una droga, ¿no? Necesitaba estar más con ella. Y en la última, como si fuera una construcción, un puzle, ¿no? Que encajan bien. Son tres perspectivas distintas de la misma realidad. Y si reflexionamos un poco, pues quizás, aunque parece en teoría que dicen lo mismo, pues no sé si describe la relación del amigo tuyo como una droga que te tiene enganchado, ¿no? A lo mejor no es tan positivo. Entonces, neutras, no. No son neutras para nada. Siempre hay un reflejo más o menos inconsciente de lo que uno quiere decir. Es que se manipula, ¿no? Siempre que tenga en cuenta que las metáforas puedes manipular lo que quieres decir y lo que quieren que digas, ¿no? Y, profesora, la repentina aparición del coronavirus en nuestras vidas, que las ha vuelto del revés todos, se ha descrito como una guerra, lo decía al principio. Estamos en guerra contra el virus. Porque hemos escuchado algunas voces protestar por la utilización de esa metáfora. ¿Qué connotaciones negativas tiene esa metáfora? Pues, hay varias razones, ¿no? Y, en principio, en realidad, lo que es la metáfora en sí misma, de utilizar este aspecto bélico, ¿no? No está mal, siempre y cuando que tengamos claro cuándo la usamos y durante cuánto tiempo la usamos. En realidad, por ejemplo, para hablar del virus como un enemigo, como algo malo, pues está bien. Pero lo que se sabe es que cuando se utilizan metáforas bélicas son efectivas al principio, para llamar la atención, para, no sé, alertarnos, ¿no? Pero hay varios problemas de un uso continuado como el que ha estado pasando y que está pasando, ¿no? Primero, pues porque no se necesita utilizar una misma estructura de conocimiento, una misma metáfora como la guerra para describir todos y cada uno de los aspectos que están implicados en esta situación. ¿No? Desde el virus hasta los enfermos, que son soldados, hasta lo que tenemos que hacer cada uno, ¿no? Es decir, no tenemos por qué utilizar la guerra para cada uno de esos aspectos. Lo de los soldados, por ejemplo, que ha sido una de las protestas así más grandes, ¿no? Que se ha habido. Nosotros, yo por lo menos no sé nada de militar ni de cómo es un soldado, pero si te fijas en los estereotipos, ¿no? De las películas. Un soldado es alguien que sigue órdenes, hace lo que nos dicen, estamos centrados para matar al enemigo, no hay clemencia y, claro, posiblemente eso no es lo que es un soldado, pero muchas personas no se sienten identificadas con ese tipo de procedimientos o de actitudes, ¿no? También hay que tener en cuenta que no es lo mismo utilizar ciertas metáforas según en qué culturas o en qué espacios, ¿no? No es lo mismo decir este tipo, utilizar este tipo de metáforas en una sociedad probélica que en una sociedad que acaba de salir de una situación de guerra, ¿no? No es lo mismo, porque ese conocimiento compartido que es el que tenemos con las metáforas es distinto. Y, por último, también otros aspectos es quién usa esas metáforas, ¿no? En boca de quién utilizamos esas expresiones. Si es un vecino tuyo y te dice, va, venga, tenemos que luchar todos contra el virus, pues dices, vale. Pero claro, si ves a un representante, a un portavoz, ¿no? Del mando militar, el jefe de Estado Mayor vestido con un informe reglamentario diciendo que todos somos soldados o corría por las redes, ¿no? Una foto de Trump como si fuera el tío Sam, ¿no? Diciendo, tú tienes que, con el dedo, ¿no? Además ahí señalando, pues obviamente no es lo mismo, ¿no? Que te lo digan unos que otros. Y yo creo que igual, entre otras posibilidades, es eso, ¿no? Un abuso de un mismo concepto extendido a lo largo del tiempo para hablar de una situación que todavía nos ha solucionado. Ajá. Eraide, y si, además de utilizar la metáfora bélica, es decir, si no hacemos un uso tan extenso y extendido como se ha hecho hasta ahora, ¿qué otras expresiones metafóricas podríamos usar? ¿Cómo podríamos remarcar nuestra relación con el virus? Por ejemplo, ¿qué opinión te merece la campaña y el vídeo de la Asociación del Fútbol Argentino contra el coronavirus? Ajá. Cuyo lema es, nadie sale campeón solo. Y vamos a oír un resumen, una síntesis en audio de ese vídeo. Perfecto. Ahí está, lo escuchamos. Nadie sale campeón solo. Y Argentina te tiene a vos. Te necesita para ganar. Hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia. Vamos, Argentina. Esto va en serio. Cueste lo que cueste. Este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia, la de volver a encontrarnos. AFA, amantes del fútbol argentino. ¿Qué le parece, profesora? Pues yo creo que es una de las mejores campañas que he visto sobre... Sí, porque mira, si te das cuenta, es todo lo contrario a las sensaciones de lo de la guerra, ¿no? Por un lado, se trata de un tema conocido. O sea, el fútbol todo el mundo lo conoce, te guste más o menos. Lo hace una asociación que es experta. Por lo tanto, confiamos en que ellos sí saben de este tema. Y están trayendo todo ese conocimiento compartido de cómo se ganan los partidos, las copas. Y te lo está diciendo además una de las selecciones más importantes del mundo. A mí me parece que una de las cosas importantes es ese conocimiento compartido que tenemos y que además lo vemos ahí. Si de eso fuera, no sé, si te lo cuentan los físicos del CEN cómo hacen lo de los protones, pues te quedas como, pues no tengo ni idea. Será una trabajo en equipo. Pero sí, es un poco, bueno, pues sí, adivinamos lo que hacen. Pero en el fútbol lo sabemos. Si salen imágenes, si se ven, los oyentes lo han visto, sale Maradona y salen todas las estrellas, ¿no? Entonces yo creo que esa es una manera interesante de verdad de esa lucha, por así decirlo, pero reflejando que es algo muy individual, pero que si no lo hacemos todos, tampoco funciona, ¿no? Y que al final se gana. Esa es un poco la idea. Y es que también en las metáforas ha habido alguna otra, ¿no? También de la iniciativa del Refrain COVID que tenemos en Internet, ¿no? Que la inició Ines Olza, en la que, por ejemplo, también sale lo de la orquesta, ¿no? Que es lo mismo. Si falla alguien, la orquesta no funciona, pero todos participamos en ella, ¿no? Y es que también eso es igual, ¿no? La última idea, ¿no? De la metáfora es conocimiento compartido de todos, pero también manipulable. Y hay muchos estudios en los que se ve que uno puedes manipular a las personas creándole sensaciones distintas. Por ejemplo, si con este anuncio, cuando lo oí yo la primera vez, al verlo estaba exultante, ¿no? Estaba contenta. Sí, sí. Da muy buen rollo, sí. Da muy buen rollo, sí. Sí, muy buen rollo. En cambio, si fuera esto y fueran hablando de guerras, posiblemente dirían lo mismo, pero estaríamos un poco más apesadumbrados y tristes, ¿no? Al fin y al cabo, la metáfora, ¿no? Pues es una herramienta, o si queréis, un arma, dependiendo de la metáfora que uno quiera usar para construir o para obligar a hacer cosas y a cambiar el pensamiento, ¿no? Y lo que nosotros, de cómo vemos el mundo que nos rodea. Tenemos dos minutitos. Yo no sé si hay alguna alternativa, alguna propuesta de otras instituciones. Pues yo no he visto así tan... He visto cosas separadas, o sea, ejemplos separados, ¿no? Pues el de la música es uno que he visto en varios sitios. Desde luego, lo que más se ve es que no es una guerra. Lo de la curva todos juntos, ¿no? La idea de la comunidad, el esfuerzo, ha sido un poco esa idea. Y luego también hubo, ¿no? En prensa al principio lo que es un incendio, ¿no? Y que se expande y que todos tenemos que luego reconstruirlo. Pero quizás más que todo, como está anunciado de fútbol, que es todo el conjunto, como he dicho al principio, a lo mejor está bien coger como recetas, ¿no? Mira, para cuando hablemos del trabajo de todo, escogemos este tipo de metáfora. Cuando decimos que salimos, ¿no? Utilizamos este otro elemento, que es un poco lo que se está intentando crear como una carta, ¿no? De metáforas, por así decirlo, para trabajar en diferentes situaciones. La iniciativa está del reframe. Muy interesante, Iraide. Muy interesante. Ibarreche Antuñano, profesora de la Universidad de Zaragoza y experta en lingüística cognitiva y en el estudio de las metáforas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana de domingo y cuídese mucho, profesora. Lo mismo digo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Un placer. Gracias, Iraide. Al contrario, muchas gracias. 30 segundos. Esto es una guerra, pero nosotros somos un equipo, somos cortafuegos, somos instrumentistas y sin nosotros la orquesta no va a triunfar. Ese es el resumen. Un beso muy fuerte. Estrella, cuídate. Igualmente. Y hasta dentro de 14 días. Adiós. Gracias, Iraide. Gracias, Iraide. Gracias, Iraide. Gracias, Iraide. Gracias, Iraide. Gracias, Iraide. ¡Suscríbete!